¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y lo habíamos dejado en el capítulo anterior, aquí en este especie de santuario Que no sé muy bien a qué viene, ¿vale? No sé muy bien cómo entra dentro de la historia Pero tenemos que hablar con el tío este, antes voy a... Mirad Vale, así voy... A mí me pega cuando estoy al lado Esto es para calcular... Vamos, supongo para probar tu daño, ¿vale? Esto es para probar el daño que tiene tu personaje, cuanto hace, como una prueba de... De DPS y cosas así, ¿vale? Que está en todos los MMORPG stand Vale Vale ¡Hostias! Eh... Un momento, un momento, un momento ¡Hostias! Puedo... Vale Eh... Core a etérico 2 2 O sea, aquí, en este momento Puedo ya... Eh... Mezclar mi baraja, ¿vale? Tener dos manas distintos, ¿vale? Tener dos manas distintos Bien, tengo el maná de pantano Que es originario mío Pero... Estoy... Estoy... Estoy entre dos, ¿vale? Estoy entre dos Eh... El blanco El maná de llanura Suele usarse mucho para curas, ¿vale? Es un maná... Muy... Eh... Muy de... De healer El maná de islas Bueno, el maná azul de maná... Eh... De... De mar De océanos Eh... Tiene muchos hechizos y demás, ¿vale? Este son básicamente hechizos de daño Estos son invocaciones de... Eh... De ultratumba Invocaciones de zombies Como ya habéis visto Y el de bosque Son invocaciones de bosque, ¿vale? Evidentemente son... Son animales como los ENDS O cosas así Voy a cogerme el verde, ¿vale? Aunque estaba dudando entre el rojo y el verde El rojo Como son hechizos de daño Como son meteoritos Bolas de fuego Tornados y demás ¿Vale? Estaría bastante guapo tenerlo Pero... Me voy a centrar en las invocaciones ¿Vale? A ver... Start project Construir land A ver... Curren land cero Vale, no puedo ¿Qué coño? Vale, a ver Vale, creo que tengo que conseguir algo especial ¿Vale? Vale, creo que tengo que conseguir algo especial Ah... Eh... Iniciar el multicolor Vale, ahora sí Ahora sí me dará algo Research ¿Vale? Start project Le damos Y aquí... Ah, mira Aquí aparecen Uno, 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 ¿no? Vale Todavía no sé cómo va esto ¿Vale? Esto es nuevo para mí Eh... Me estoy llevando una grandísima sorpresa De cómo se está desarrollando el juego en sí ¿Vale? Porque está muy, muy, muy guapo Está muy guapo Y ahora... Mirad, aquí Aquí tengo yo para desbloquear, ¿no? El regalo de la reencarnación Desbloquear geomancer Ah, vale, vale Des... Vale, mira Desbloquear Eh... Santificador Desbloquear mago de la mente Desbloquear geomancer Y desbloquear viscaller Eh... El... El llamador de bestias O el... O el que llama a las bestias ¿Vale? Eh... Bescaller O... O caller ¿Cómo se llama? No sé cómo se pronuncia Pero... Hostias Eh... Puedo invocar a elemental Ambientales Hostias Es que no sé Es que ahora estoy indeciso, ¿eh? Porque... Porque he visto Criaturas Invocadas De... Del maná verde Que son muy guapas ¿Vale? Y hostias A ver Vale, voy a... No voy a cambiar Voy a coger el verde ¿Vale? Voy a coger el verde Venga, no voy a cambiar Bien Ya tengo Nueva recompensa Nueva recompensa Ya tengo Mi segundo Eh... Mi segundo De hecho Mi segundo color Escogido ¿Vale? Que es el verde Ahora supongo Que podré... Que podré invocar Ah, mira Para el siguiente Necesito 300 300 De... De cada, ¿no? O 300 De alguno Vale Hostias Me están dando Un montón De cartas ¿Eh? A ver Vale Un segundo Voy a hablar Con este Vale Yo espero ¿Vale? Yo espero que Eh... En el juego Físico De Magic De Gathering ¿Vale? Como ya Todos sabrían Que juego Está inspirado Esto No había Restricciones ¿Hacia dónde Tengo que ir yo Ahora? A Eteric Core Vale Un segundo Porque voy a mirar Esto ¿Vale? Nueva región Desbloqueada Y aquí tengo Misiones En... Ah, mira De Sanctum Es este El Santo Santorum De... Del Doctor Strength Pero... En guapo Jeje Bescaler Nivel 1 Vale He desbloqueado Este ¿Vale? Pero es que No sé Si yo puedo Equiparme Magias ¿Eh? Librería Vale Mirad Vale Vale Este Este es el que yo decía Este Este es gigante Vale Pues voy Voy a empezar a quitar Magias de aquí ¿Vale? Para ponérmelas ¿Vale? Y vamos a ver Mira Aquí me pone Ya que tengo Eh... Los dos Los dos manás Puestos en la baraja Estampida Rampage Este es el salto Donde se ven Un montón De elfos En el aire Disparando Al suelo Este Voy a cogerlo Pero vamos Del tirón Mira Mirad Mirad que criaturas Tan guapas ¿Vale? Ir a este Ocho Ocho Cuesta este A ver Voy a Green revival Open the grace Lo voy a quitar Y voy a poner este ¿Vale? Bien Uh 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 Vamos a ver Editar Vale Solo puedo tener Doce criaturas Doce Vale Pero es que ya está Vale Trece de doce O sea que Tengo que quitar algo De aquí ¿No? Vale El máximo de criaturas Que puedo llevar Son trece Voy a quitar el arquero Ahí va Voy a quitar el arquero Y voy a ponerme Algo aquí Guapo A ver Eh Anaride Hostia Es que ahora mismo No sé A ver esto Esta es de cura Creo A ver Catorce Hostias No puedo No puedo No puedo No puedo Tengo que Lo máximo que puedo tener De criaturas Bueno De puntos Son doce ¿Vale? Doce puntos Tengo cuatro criaturas Voy a quitar más cartas De aquí Hostias ¿Cómo va esto? No tengo ni puñetera idea ¿Vale? Porque acabo de quitar una carta Y me ha bajado En En hechizos ¿Vale? Me ha bajado en hechizos En puntos A ver Dos, cuatro, cinco No A ver Que no tienen Lógica Diez Quince Diecinueve Veintitrés Y veinticuatro No tiene lógica ¿Vale? Los puntos estos No tiene lógica Que no sé Ahora mismo A ver Voy a quitar Este también A ver Este no Porque este me da vida Este venga Vamos a ver ahora Quince puntos Vale Quince ¿Cómo puede ser esto Que no me bajen los puntos de aquí? A ver si puedo ahora Solo tiene Doce puntos A ver Editar Venga pues Vamos a A ver No Eh No se ha salvado Porque Solo puede tener Doce puntos Vale Doce puntos Pero es que Joder A ver Voy a quitarlos todos Ya le he quitado todo A ver Vamos a empezar De cero ¿Vale? Este no me da Puntos Vale Muy bien Muy bien Este no me da puntos A ver Este que Pero es que Este no invoca Este no invoca Vamos a poner aquí Este Cuatro puntacos Cuatro Cuesta este Sumuelas Toa Voy a ponerme este Siete Voy a ponerme este Ocho Once Es que este No es una invocación Creo Bueno A ver La vida Vale Este que me da vida Green revival No Este no me lo voy a poner Este no me lo voy a poner Este no me lo voy a poner Porque El arquero Hechizos A ver Necesito más invocaciones ¿Vale? Más Criatura bestia Criatura lizard Esta no la tengo ¿Vale? Vamos a probar Catorce No Eh Once Vale De momento De momento Va bien la cosa ¿Vale? Eh ¿Qué más? Puedo invocar O sea Puedo meter a otra criatura más Esta no Mira ya está Las doce ¿Vale? Las doce Eh Este Es un hechizo Necesito Conseguir la carta Que me invoca Al cabronazo Este Porque Este pega Unas hostias Que te caga Este está bastante bien Y criaturas ya poderosas ¿Vale? Criaturas ya poderosísimas Y ahora vamos a empezar Con los hechizos ¿Vale? Eh El flame Eh El open the grey Eh No Esto El mur No a ver Es que tengo que leerlas todas Tengo que leerlas Crea Vale Si es que no será mismo Cual poner No será mismo cual poner Tengo tantas cartas ya Que no Que no sé cual poner Quizás este Vale Este Que hace bastante daño Eh Vale Este gana en regeneración Las criaturas Y tengo que poner más A ver esta Cuesta poquito Esta ¿Vale? Esta también la voy a poner Y estampida Que también la voy a poner Hay que tener en cuenta Eh Muy importante Muy importante Muy importante Y eso no lo he dicho Es el coste de maná ¿Vale? El coste de maná Cuanto más Cueste el maná Bueno Cuantas más cartas Tengamos Que sean altas De coste Significará Que Eh Más tardaremos En soltar las cartas ¿Vale? Vale Ya está Vale Mirad La cantidad De jugadores Que hay aquí Esto es el Sanctum Donde están todos los jugadores Mirad Que Pasada Y Y escuchad una cosa ¿Vale? Vale Es cierto que ahora mismo No están soltando habilidades ¿Vale? Pero No se laggea Nada ¿Vale? Nada No se laggea Nada El juego Y mirad Esto será El La subasta Esto es la subasta Donde la gente vende cosas Que ya están vendiendo cosas Mirad La Hostia La de dinero Que tengo yo ¿Vale? Y la de cosas Que puedo comprar Aquí A ver este ¿Cuál es? Vale Hostias Pues Puedo comprar Puedo comprar Cositas Puedo comprar Muchas cositas Vale Son 12 Cada compra Que haga Serán 12 ¿No? Bien 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 Vamos a ir Comprando Hechizos ¿Vale? O mejoras De los hechizos Para que mis cartas Sean mucho más Poderosas ¿Vale? Así que Vamos a ver Que es lo que Puedo comprar Por aquí Y que es lo que Se me da Bueno A cuanto me da Bueno chicos Ya he terminado De comprar Y la verdad Es que He estado Un poco liado ¿Vale? He comprado Muchas De este ¿Vale? De Enormous Ballots Y he comprado Una sola De este Y os voy a explicar El porqué Porque A pesar de que Aquí pones Solo Oro Comprar Con oro También te quitan Trade Token ¿Vale? Y aquí Por lo visto Se te va rellenando Con el tiempo ¿Vale? Yo tenía 30 Y Conforme Me han quitado Bueno Ya me he gastado Todos los tokens Me marca 21 horas Con 7 minutos ¿Vale? Así que supongo Que será Que será De esto Será Por tiempo Lo de los tokens ¿Vale? Yo de hecho Tengo aquí ya Un montón de dinerico Pero no he podido Gastarlo todo ¿Vale? Me hubiera gustado Gastarlo todo Bien Esto de aquí Es Lo que yo puedo Comprar ¿Vale? Lo que yo puedo Vender Que aquí viene Para vender También Aquí viene Encantamientos Del mundo Que de hecho No sé si puedo Comprar alguna Ahora o no No sé para qué Sirven cada uno La verdad es que No sé los encantamientos Para qué sirven ¿Vale? Mana Feedback No puedo Comprarlo ¿Vale? Porque no tengo Token Todo lo que sea De token ¿Vale? O sea Todo se compra Con Con oro Y con token ¿Vale? Al parecer Está bastante bien Y aquí están Los packs Que Su puta madre Lo que cuestan Los packs ¿Vale? Su puta madre Lo que cuestan Los packs Pero bueno Merecerá la pena Una vez que avancemos En el juego Conseguiremos Mucho Mucho Más dinero ¿Vale? Y entonces Podremos ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, vale Que viene Atacad Atacad Toma 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 Y ahora A la otra nueva Venga A la otra nueva Toma Que guapo Mirad El ejército De criaturas Que tengo Y puedo Hacerme Una baraja Toda de criaturas ¿Vale? Lo que pasa Es que va Por puntos Y no sé Cuántos puntos Requerirán Cada cosa Y demás Pero esto Tengo que mirarlo ¿Vale? Ya tengo Hostias Es que Las criaturas Estas toshacas Que bien Que bien Que Bueno Lo que estaba Diciendo Es A esto Tengo que darle Aquí O algo ¿Qué? Defeat Bestias Vale Matar a las bestias De aquí Pero Si aquí no me sale Nadie Aquí no sale Nadie No hay nadie Aquí Hola Enemigos Enemigos Hola Saque a buguear Ah mira Aquí hay enemigos ¿Vale? Aquí enemigos Venga Atacad Cabrones Que hacéis mirando Atacad Mirad A la derecha Mirad Las criaturas Que tengo ¿Vale? Todas las criaturas Que tengo Son Bestiales Tengo Muchas Criaturas Muchas Y puedo Tener más ¿Eh? Vale Quizás A ver Esta casa Aquí escondida Estúpida Ayúdame Vale Tengo que ir Buscando Enemigos Por aquí ¿No? Ah Desactivar El manatower Vale Uy Espera Toma Ahí tiene Mi demonio Vale Ya desactivado Habla con Nisa Ah Mira Muy fácil Matar Unos pocos Enemigos Hablo con Nisa Vale ¿Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Encuentra Eh El recurso De la Del disturbio Disturbar No sé lo que significa eso Pero tengo que ir por aquí Uh Entramos Un portal Vamos a ver Que es lo que nos depara Detrás del portal ¿Vale? Espero que enemigos Porque así subo de nivel Yo y mis criaturas ¿Vale? Quiero muchos enemigos No muy poderosos Porque si no me van a petar El culete Pero Si Enemigos Muchos enemigos Que me den experiencia Venga Venga cargando Vale Muy bien Hostias Que guapo Está el mapa Este Vale Mis criaturas Han desaparecido Así que Vamos a ir No puedo A ver Mientras yo No esté Peleando No gano mana ¿Vale? Así que De momento Vamos a invocar A estos tres Que eso si puedo invocarlos Pero Mientras yo no esté peleando No puedo ganar mana Y no puedo invocar ¿Vale? O al menos eso creo Porque El mana no sube Aquí a ver Ahí va Ahí va Mira como sube el mana Ahora ¿Vale? Cada vez que estoy En combate Sube el mana A ver Y este Este Vale Necesito Espera Voy a Voy a gastar Cartas Ah no Espérate Hostia Vaya Vale No Vale Ya Ya lo he quitado Vaya Área Que tiene eso Ya se me han ido Las criaturas Los esqueletos De la Q Son por tiempo ¿Vale? Y eso No No me cuesta mucho Matarlo Espera O sea No me cuesta mucho Invocarlo Vale Está bien Mira, mira Son arañas Fantasmales ¿Vale? Son remanentes Con aquí ¿No? Vale Coge el dinero Esqueleto Cabrón Que estoy pobre Que estoy pobre Coge el dinero Anda A ver Aquí más enemigos A ver esto que hace Potoma 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 Vale Ya sé lo que hace Esto para acá Ahora mirad Hace un huevo de daño Vamos a invocar Esto que hace Vale Esto No sé lo que hace A ver esto Vale Esto cura Está bien Una curita Está muy bien He cogido Otro Otro casco de plumas Que no me gustan Para nada Los putos cascos de plumas No me gustan Prefiero un casco En condiciones ¿Vale? Espera Es para allá ¡Eh! Gross Gross ¿Dónde me ha salido El enemigo Este? Es para atrás Vale No sé dónde me ha salido El enemigo Pero aquí aparece Gross Enemigo ¿Vale? Ah coño Que es por aquí abajo Joder Estoy tonto Aquí más enemigos No me quitan mucha vida Que está muy bien ¿Qué coño es esto? ¿Por qué no puedo? Ahí va Coño No podía matarlo A ver Vamos a empezar a invocar ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Esto no sé lo que es Está ahí bloqueado ¿No? Ah no es esto Vale Bien ¡Uh! Tu puta madre Este es más grande Este es más grande Me han atacado ahí Invocamos Ahí va O sea O sea que Lanza meteorito Hijo puta Me lo he cargado En cero coma ¿Eh? Y mirad Todo esto lo que he cogido Yo ¿No? Estas son cartas nuevas Que he cogido Como recompensa Como recompensa Está muy bien Está muy bien Vale Seguimos invocando Seguimos por aquí Este juego Tiene pinta De que va a llegar Muy lejos Porque está guapísimo Mire Aquí están todas mis recompensas Nueva artefacto Ojo de cristal No Sir cristal Es que sir no es ojo Será No sé Algo De cristal Pero no sé Vale A ver Viaja Al santum ¿No? Pues nada Pues viajamos Al santum Mapa Santum Venga Ahí va Hay que presionar En el nombre ¿Vale? Porque en el icono Del dibujo No se teletransporta No sé por qué No O sea no tengo ni idea Pero bueno Da igual Pinchamos en el nombre Y nos teletransportamos ¿Vale? Y ahora que tenemos ya La torre de mana hecha Supuestamente ya avanzaremos Hacia otras misiones Que yo creo que nada más Que hay dos mapas ¿Vale? Desbloqueados Solo hay dos mapas En la beta Todo lo demás Vale Ahora sí A ver Completa Story emisión ¿Vale? Bueno esto es consejo Artefacto Abre el menú Blood out Tengo un artefacto No puedo No puedo ¿Por qué no me deja ponérmelo? ¿Es arrastrando? Ah vale Aquí abajo ¿No? Vale Eh Hostias Este artefacto Me ayuda Para poder Tener Más bonificación Para el maná negro Y para el maná azul ¿Vale? Como ya he dicho Eh Se pueden tener varios colores Más de dos colores En la baraja No es recomendable Pero Lo que sí Se puede hacer es Desbloquear Lo que son Todos los Espera Ya tengo De estos diez ¿Por qué no me deja Para recogerlo? No lo sé Vale Eh Cuando vaya avanzando En el juego Podré desbloquear Todos los planes Walker ¿Vale? Los plane walker Que son los Los guerreros Hechos ¿Vale? Podré desbloquear Todos los manás Y entonces Eh Podré Ir variando Dependiendo De De lo que yo Más Use ¿Vale? Si quiero Usar El maná rojo Y el maná azul Pues viene bien ¿Vale? O sea Puedo usarlo Yo creo que es así ¿Vale? De todos modos Todavía es muy pronto Para aventurarse A ver Misiones ¿Yo qué misiones Me quedan aquí? Si no me queda Ninguna misión Ya Guía Vale Ya está Es que están todas Están todas ya Mirad Acto 1 Ya está hecho Eh Vale Pues nada Pues Vale Eh Viaja a Benalia O a Dominaria Pues nada Pues vamos a viajar ¿No? Digo yo Gaboni Gaboni Es el último mapa Será Dominaria O Benalia Es que esto no es Benalia Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hostia Esto es la hostia Esto está muy guapo O sea Dentro del mapa Hay más mapas Nice 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 Qué bien Qué guapo Tío Qué guapo Este juego Me está llegando Al corazón Me está llegando A la patatita Y la verdad Y la verdad es que En cuanto lo saquen Da igual El dinero que cueste Que me lo voy a comprar Porque voy a Fuck Voy a reventar Voy a reventar Yo espero que el juego No me decepcione Como me han decepcionado Otros juegos Que pintaban muy bien En el lanzamiento O antes de O pre lanzamiento Y después me he comido Una mierda bien gorda Como ha sido el caso De Ansem ¿Vale? Todos conocéis ¡Eh! ¡Tú puta madre! ¿Pero qué quieres tú? Pedazo de mierda ¿Qué queréis? ¿Guerra conmigo? Vaya a tener guerra conmigo Venga Hostia Vaya lagazo Vaya lagazo Uh Vale, vale Vale, voy Por aquí Están en guerra ¡Po, po, 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 po! Hostia Me he quedado solo Me he quedado solo Hostia Va jodido el juego Va jodido ahora Ahora va así Va jodido Esto no se puede alcanzar ¿Vale? Será... Bueno, sí se puede alcanzar Pero por aquí atrás No pasa nada ¿Vale? Porque serán Serán las típicas secuencias ¿Vale? Ahora, ¿ves? Esto es poco tiempo ¿Vale? Tampoco pasa nada Que pegue esto en lagazo Porque te quedas parado Y pasas solo ¿Vale? No es del ordenador O sea Es poca potencia En el ordenador O Que todavía no está Bien hecho ¿Vale? O sea Que todavía no está Como se dice Optimizado ¿Vale? Es normal Es una beta A este juego Le pienso pasar De todo De todo ¿Vale? O sea Le pienso pasar La mano En todo Porque me está gustando Tanto que me da igual Que tenga 20 mil millones De errores Porque aunque los tenga Sigue siendo un juego Muy adictivo Muy divertido Y muy fácil De jugar ¿Vale? ¿Qué es lo que me gustaría Que cambiase ahora mismo? Que estuviese en español Para entender las putas cartas Porque hay muchas cartas Que no las entiendo Mi inglés es muy básico Y No Esto Esto No da pa' más No da pa' más Lo siento mucho Pero no da pa' más Mira Estampida Venga Estampida La post me estampida Mira Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Ostia Y dura Dura la estampida Ostia Arcángeles Muy guapo De hecho En las cartas magic Hay arcángeles, cartas Ahí se pueden invocar arcángeles, vampiros y demás, ¿vale? Pues nada, pues Lo vamos a dejar por aquí con estos angelitos, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Y yo voy a seguir jugando un poco, ¿vale? O quizás deje de grabar y vuelva a grabar otra vez para otro capítulo No lo sé, pero es que este juego me tiene súper enganchado Es una auténtica pasada el juego, me encanta Sobre todo, la variedad de hechizos, criaturas y demás Que puedes invocar con un solo personaje, ¿vale? O sea, no está limitado solo a clases, ¿vale? Tú puedes ser cualquier clase Puedes mezclar cualquier mana Está muy guapo, ¿vale? Y esto es lo que me gusta a mí de un juego Que tenga un abanico tan amplio, ¿vale? Que tú puedas escoger cualquier clase Sin tener que cambiar de personaje, ¿vale? Tú puedes tener cualquier hechizo Sin tener que hacerte otro personaje nuevo Y eso está muy guapo Así que nada Uf, es que estoy encantado con esto Estoy deseando jugar y jugar y jugar a este juego Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima